music test drive los tetas Buenos días, I wake up in the morning and I ate a sandía Te veo en la cama y ya sé que es un buen día Me voy a la calle, veo al canino Rapea un rato y vamos a tomar un buen vino Vete por fuera, roja por dentro A que tú no sabes lo que es